Hola, ¿cómo están? Pues espero que muy bien. Esta noche, esta noche estoy justo en la esquina de Burn Lake y Wood Lake. Esto es en la ciudad de Burnaby, la ciudad donde yo vivo, aquí en el área metropolitana de Vancouver. ¿Y qué es lo que me trae aquí? Pues precisamente miren las casas, la decoración navideña que tienen cada una de ellas. Hoy es 12 de diciembre, 12 de diciembre, día de las lupitas. Felicidades a alguna que esté viendo este video. Pero lo que le quiero mostrar, pues no son precisamente una decoración de casas común y corriente, sino un poquito más elaborada. Estoy esperando a que pase este auto para que me dé permiso de grabar. Y miren nada más la cantidad de adornos que tiene esta casa. Sí, una casa común y corriente que miren la decoración y la gente que venimos a verlo porque pues se corre la voz obviamente. Vean nada más qué hermosura y ya me imagino el recibo de luz que gastan. Pero bueno, eso no importa porque aquí es muy barata en esta ciudad la luz. Así que no hay mucho que preocuparse. Pero miren, voy a hacer un recorrido breve. Miren, este está temblando de frío. Se mueve este muñeco de nieve. Voy a hacer un pequeño recorrido grabando a detalle. Quizá no exhaustivo detalle, pero sí para que ustedes admiren la decoración. Y a lo mejor en la casa donde se encuentran ahorita o en su departamento, pues tengan también algo de Navidad decorando su lugar. Y que no se pierda este espíritu que más en estos tiempos todos los necesitamos. Para poder sobrepasar los momentos difíciles. Miren, aquí están como tipo cascanuez. Hay regalos. Y también se escucha un poco de música. No sé si la escuchen. Ahorita me voy a ir acercando. Y hay música navideña. Hay mucho, mucho, mucho foquito de color que da vida. Y en especial, pues en estas tierras canadienses que tenemos obscuridad ya total a las 4 de la tarde. Miren, pusieron aquí un anuncio. Vamos a ver qué dice. Bienvenidos a la familia Duplessis. Ok, el display navideño que ellos ponen. Y también dice que, ah, fíjense, a través de una estación de radio. Ok, aceptan donaciones. Entonces ya vimos que también es con un fin de inyectar algo de dinero a alguna institución. Ahorita creo que ya vi un anuncio ahí adelantito. Es para lo que recaude esta familia, lo dará para el hospital infantil. Una ayudita. No cae nada mal. Y qué mejor que en estas fechas de dar. Dar ayuda, dar amor. Vean nada más aquí esto. Mickey y Mimi patinando sobre hielo. Wow. Muy bonito, muy bonito. Miren allá. A ver quién ve un Santa Claus grandotote. Bueno, efectivamente, yo creo que ya lo vieron. Que se quiere meter, miren, ahí a la chimenea que tiene una estrella. Guau. Disculparán ustedes que... Esta cámara de repente con el frío estamos a más o menos 3, 2, 3 grados centígrados. Y entonces a veces se pone un poquito misteriosa la tecnología. Miren, traen las familias a sus niños. Y pues cómo no, si uno que ya está grande le llama la atención todo esto, pues también a los infantes. Miren nada más, aquí está el anuncio que les decía. Todo lo que se recaude será para el hospital infantil de la Columbia Británica. Muy buen detalle de esta familia. Un aplauso. Y pues miren aquí. Se toma la foto, la familia. Por lo que escucho, pues hablan... Hablan el idioma que se habla en Filipinas, que es el Tagalog. Y pues qué bonito. Bueno, pues hasta aquí va a quedar este video. Espero que les guste. Que les haya dado alguna idea para que en su jardín, también para que en su balcón o en donde quiera que se encuentren viviendo, pues haya algo decorativo. Con estas... Tradiciones, pues ya mundiales, ¿verdad? Mundiales que en diciembre, pues no... No faltan en todos los lugares. Y que ojalá haya paz y amor. Y salud, sobre todo en estas fechas, para todos ustedes, los que vean este video. Y pues bueno, hasta aquí va a quedar el video. Una vez más lo repito. Recuerden darle like, compartan mi video para que más gente lo vea. Para que todos disfrutemos de estos momentos. En familia, toncho can, es tu canal, mi canal, y pues suscríbete, suscríbete, sería muy padre. Muy bien, hasta aquí. Lo dejamos por el momento, y nos vemos en la próxima entrega, ¿ok? Nos vemos. Adiós.